El PSOE ha salido al paso del comunicado del partido vecinal en el que le pide al portavoz socialista José María Román que dé explicaciones sobre si su partido cuando gobernaba y él era alcalde estuvo enterado de los cursos de formación que ahora se investigan en la operación Oscar. Como saben el supuesto caso que ahora está a la lupa de los investigadores está referido a los cursos de formación ligados a empresas del que fuera consejero de la Junta de Lucía Ángel Ojeda que podrían tener una ramificación en Chiclana ya que supuestamente aquí se celebraron y un monitor así lo denunció. Que hubiesen hecho lo que nosotros hemos hecho que no nos pregunten a nosotros por algo que lo tienen ellos de primera mano y es ir al sitio a preguntar qué es lo que hemos hecho nosotros esta mañana ir al interventor y preguntarle y ir a secretaría y preguntar a ver qué se trataban esos cursos y que cuál era la información que nos podían facilitar y como digo no hay nada de nada ningún curso que haya dado el gobierno socialista con ninguna empresa que esté relacionada con temas de corrupción. El PSOE lo que dice es que el partido vecinal forma parte del gobierno municipal y como tal tiene información directa por lo que lo primero que tenía que haber hecho es preguntar en el propio ayuntamiento pero es que además recuerdan que el PSOE entró a gobernar el 22 de noviembre de 2008 por lo que difícilmente iba a poner en marcha cursos ese año y ni siquiera en 2009 porque los cursos se gestionan antes de su realización. Para el PSOE todo se traduce al nerviosismo que se respira en el gobierno municipal según Candida Verdier. Lo que hay es como digo mucho nerviosismo mucha mala fe por un partido como es el partido vecinal que lo que tiene es miedo a engordar las listas del desempleo ya le queda poco para ello unas listas que ellos han fomentado que hoy son gobierno y mañana y mañana van a engordar como digo una lista una lista de desempleo que ellos mismos han fomentado. Finalmente desde el PSOE advierten que se reservan las acciones que en derecho les corresponda para aclarar este asunto.